La Agencia Territorial de Acceso a la Justicia, también conocida como Atajo, es uno de los servicios que se brindan en el galpón del playón. Aquí también se trabajan los casos de violencia de género y se brinda contención a las mujeres que lo necesitan. Nosotros tenemos acá en la Villa 31 dos oficinas, una acá en el galpón y otra en la puerta del comedor de Tapia. La idea es también salir a hacer atajos móviles en los distintos puntos del barrio. Tenemos varios servicios, como le decís vos, asesoramiento jurídico, recibimos denuncias de algunos hechos, no de todos, en algunos casos derivamos temas de violencia de género, violencia institucional, temas de familia. Después ahí recibimos actas colectivas de algunos conflictos que hay en el barrio, puntualmente con el tema de la electricidad que es bastante grave y bueno, se incendian casas, hay un tema con la tensión, con los cortes de luz, etc. Temas de cloacas, de agua, todos temas que tienen que ver con la infraestructura del barrio que también afecta bastante a la población de los distintos sectores en todo el barrio. ¿Hasta dónde llega su posibilidad de competencia en los temas de infraestructura? ¿Hasta dónde pueden resolver ustedes esas cuestiones? No está en cabeza nuestra la respuesta porque esas soluciones las tiene que brindar la empresa según el servicio. Nosotros lo que hacemos es visibilizar el problema, denunciar que está pasando ese problema, hacer primero si no se hizo, muchas veces no se hizo un reclamo administrativo que corresponde hacer más allá de si la persona recibe o no la factura, no es un tema de que la persona define no recibir la factura, no la recibe por una deficiencia del Estado o de la empresa, digamos, pero esa persona tiene que recibir el servicio igual que cualquier otro ciudadano de esta ciudad. Así que se puede hacer un reclamo administrativo que muchas veces no tiene respuesta, entonces hay que visibilizar que no hay respuesta y después poder hacer la denuncia en el ente regulador o en el organismo del poder judicial de la ciudad que corresponda. De eso nos encargamos, digamos. La idea es que cuando vos tenés un reclamo colectivo no sean muchos reclamos individuales, sino visibilizar que es un problema de todo el barrio o de un sector para que se le pueda dar una solución integral. No que se vaya solucionando el problema de cada uno, sino que se pueda visibilizar que el problema es el cableado de toda esta parte del barrio. Bueno, solucionemos eso, la empresa, el ejecutivo, quien sea que tenga que solucionar el problema. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que se ven acá en las oficinas de Atajo? Y hay muchas consultas por temas de familia, alimentos, tenencias, conflictos familiares, violencia de género, hay muchísimo, lamentablemente, cada vez más. Ahí nosotros vamos a hacer asesoramiento, derivación y después continuamos, no se termina cuando una persona hace la denuncia, sino que después seguimos interviniendo en el caso. Tenemos grupo de mujeres, tenemos un taller de la red Protege, que son promotoras de violencia de género. Violencia institucional, hay muchos casos, no denuncias, que es un tema, porque lo ideal sería poder realizar esas denuncias y que se investiguen esos hechos. Muchas veces el problema con las violencias institucionales es que hay hechos porque los vemos, nosotros caminamos el barrio, estamos en el barrio, la gente te los comenta, pero por ahí a la hora de hacer la denuncia tienen miedo y entonces no la terminan haciendo. ¿Por qué crees que se ve estas no denuncias en los casos que se dan? Miedo, miedo. Ahí hay que discutir un poco, la policía no cesa su conducta porque vos no denuncias. Vos crees que porque vos no vas a denunciar vas a estar más seguro, pero en realidad las prácticas que tengan las fuerzas de seguridad las siguen teniendo. Sí, hay que ser cuidadoso, ¿dónde? No vas a ir a denunciar a una comisaría si un policía que estaba en el barrio tuvo un hecho violento. Conocer nuestros derechos, me parece que conocer los derechos que tenemos a la hora de caminar por la calle y si un policía nos puede parar o no. Nosotros tenemos talleres, quedamos en escuelas donde asisten chicos del barrio de acá y después en las distintas organizaciones sociales, tenemos un folleto que armamos, una guía de derechos, me parece que lo primero es conocer nuestros derechos y en base a eso poder denunciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!